¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. Como pueden ver en el título del video, el día de hoy toca video de comida, lo cual me hace feliz. Obviamente, les voy a enseñar acerca de cómo cocinar la Beyond Burger, que es esta hamburguesa súper famosa que llegó hace algunos años a nuestras vidas. La gente comenzó a compararla con carne real de vaca, porque está súper rica. Los restaurantes ya la incorporan a sus menús. También parques de diversiones como Disneyland, Universal Studios, cadenas súper famosas porque en realidad es una muy buena opción, basada en plantas para lo que es una hamburguesa. Realmente, este video, además de enseñarles cómo se cocina, que podrán ver más adelante, al final les voy a contar lo que yo opino acerca de ella, si me gusta, si no, si me da asco. ¡Vamos a ver el video! Lo primero es descongelar la carne. Yo lo hice metiéndola al microondas porque se me olvidó. Y pueden ver cómo le sale tipo juguito rojo, que aparenta ser sangre. Luego, hay tanto aceite en el sartén porque aquí mismo hice las papas, no porque realmente me encanta el aceite. Y pues ya la puse del primer lado. Pueden ver cómo empieza a burbujear, a freírse. Y vamos a estar así durante cuatro minutos, cuatro minutos cada lado. La vamos a ir moviendo, checando. Yo lo hice a flama alta y creo que se me quemó un poquitito. No mucho, pero sí háganlo a flama media o baja. Una vez que ya la volteamos del otro lado, pues van a ser otros cuatro minutos. Yo estoy utilizando este pan macrobiótico que compré en Vegan Bill aquí en Ciudad de México. Y luego ya cuando estuvo bien cocida la hamburguesa, le voy a quitar la grasa con una servitualla. La voy a envolver cual tamalito, como pueden ver, para que se le exprima todo lo extra de grasa. Voy a poner veganesa en el pan. Yo esta la consigo en Pura Amor. Me gustó muchísimo. Y luego voy a poner un poco de mostaza, un poco de catsup también ustedes pueden agregar. Jitomate, cebolla, jalapeños. Y este queso good es delicioso. Lo compré en la comercial mexicana y es súper barato además. Trae un buen de quesito individual. Muy rico, queso amarillo. Un poco de lechuga. Y listo, ya tenemos nuestra hamburguesa. Como pueden ver, este es un baile feliz. Le podemos agregar papas, camote frito, lo que ustedes prefieran. Y en verdad está súper bonita y deliciosa. Como pudieron ver, la preparación es súper fácil. Yo me tardé mucho, pero porque estaba grabando, realmente me tardé como media hora. Pero la grabé otro día. Y ahorita que estoy comiendo, porque el paquete trae dos carnes. Aquí está la bella hamburguesa. Espero que se pueda ver bien. Esta no es la primera vez que la pruebo. Ya la he probado en diversas ocasiones. Pero si es la primera vez que la cocinó en casa, yo tenía un buen de miedo. Porque la gente decía que apestaba. Y no sé si apestaba, que huele feo o que realmente olía como si estuvieras cociendo carne. Pero no, realmente mientras la cocinaba me olía normal. Pero si la huele desde cerca, más cuando está congelada o en el refri, sí huele muchísimo a carne. Es una hamburguesa a base de chicharo, lo cual es bueno. Trae proteína. Son dos porciones por envase. 113 gramos por porción. Trae 20 gramos de proteína, muy buenos. 18 de grasas, 0 de azúcar. Bla, bla, bla. Mantener refrigerado. Los ingredientes son agua, proteína de chicharo, aceite vegetal, proteína de arroz, saborizantes naturales, manteca de cacao, proteína de frijol y mungo. Extracto de manzana, vinagre, jugo de limón, granada en polvo. Ah, porque eso es súper importante. No sé si captaron en las imágenes anteriores mientras cocinaba, pero realmente parece que sangra la hamburguesa, lo cual es un poco creepy. Pero sangra, eso yo creo que es por el jugo de granada y también trae remolacha, que es betabel, como colorante natural. Vamos a ver. Opiniones. Yo creo que es una hamburguesa súper rica. Creo que es una hamburguesa que no puedes estar comiendo diario, porque si no se te quitaría como el gusto. Y además, por ejemplo, esta ya es más comercial, ya la tienen en Superama, pero cuando recién salió en los supermercados veganos, en tiendas especiales veganas, las vendían como en 300, dos en 300, lo cual es como 150 por hamburguesa para prepararla en tu casa. Por eso nunca la había cocinado yo en casa hasta ahora, más bien la había probado como en otros restaurantes. En Disney la comí, muy rica. No sé qué otra cosa le pongan, pero sabe diferente. La primera vez que la probé, sí me pareció que sabía a una buena vaca, pero más que eso, creo que lo que te deja el saborcito, como en la lengua, sí es como de carne. Ahora la pueden adquirir por la módica cantidad de 130 y algo de pesos. Yo la he visto en Superama ese precio, 130 y tantos. También venden como que la carne desmenuzada para que tú lo puedas hacer. Les comentaba que no es algo que debemos estar comiendo diario. Sin embargo, es bueno darnos un gustito de vez en cuando. Bueno, de textura, creo que se me quemó la primera vez que la hice y esta ya me quedó súper bien. Sí se ve el colorcito como igual al de una hamburguesa de Mac Muerte, por ejemplo. Pero me parece súper rico. Sí tiene una textura carnosita. El color es el mismo. Como el olor, a mí no me huele ahorita, pero hay personas a las que sí. Creo que no lo puedo comparar con otra hamburguesa que tenga que saber idéntico a la carne de vaca. Porque, por ejemplo, la Impossible Burger, no sé si han oído de ella. Hay mucha gente que sí ha comido, pero yo no, porque no es vegana. Si bien es basada en plantas, no está etiquetada como vegana porque testaron en ratas para lanzarla al mercado. Entonces, no la quiero probar, la verdad, no me interesa. Pero dicen que también es súper rica, se supone que tiene que saber idéntico. Y no, o sea, no puedo comparar esta hamburguesa con una de frijol o una de lentejas porque el propósito no es el mismo. Este es como para, literal, dársela en una parrillada, en una fiesta, a tus familiares que no son veganos, a tus amigos, para que prueben que hay cosas deliciosas. Pero yo soy muy feliz con mis hamburguesas de frijol y mis hamburguesas de lenteja. La verdad, no le piden nada a esta. Y tampoco es como que extraño mucho el sabor de las vacas. Realmente tengo amigos veganos activitas que no se comen una de estas porque les da muchísimo asco. Es entendible. Y pues nada, si ustedes quieren impresionar a alguien, pruébenlas. Muy buenas. Ya está muy comercializado este asunto. ¿Ustedes ya la han probado? Déjenme saber en los comentarios qué opinan de ella. Si ya la han cocinado o si la han comido en un restaurante. Si les gusta, si no les gusta, si les da asco. Si ya se la mostraron a alguien. Creo que es buena alternativa. Si trae el sello de vegan. Kosher. No tiene ingredientes genéticamente modificados. No tiene soya, lo cual es bueno. Si tú eres una de esas personas que no les gusta consumir soya. No tiene gluten. Excelente, excelente alternativa. Textura, sabor, 10 estrellas. No la comería a diario, pero muy ricas. Un gustito de vez en cuando. Les mando un abrazo muy grande. Los quiero. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye. ¡Gracias!